Les damos las informaciones. Un vehículo color negro andaba haciendo disparos a lo loco en la comunidad de Mayes, Jesús de Otoro, Intibucá. Ayer y a raíz de eso, una joven de 21 años resultó afectada. Tiene tres impactos de bala en el cuerpo, dos de ellos en el abdomen y uno en el brazo izquierdo. Ella está muy mal de salud, precisamente en el Hospital Santa Teresa de Comayagua. Ella se llama Cindy Ramírez Turcio, de 21 años, de edad originaria y residente en Mayes, Jesús de Otoro, Intibucá. Los familiares están con ella y hoy van a la DPI para interponer la denuncia y exigir que se investigue quiénes son los irresponsables que andan haciendo disparos a lo loco, ya que supuestamente son de esa comunidad. De esa comunidad y precisamente se le hace el llamado pertinente a la policía y a Jesús de Otoro para que establezca los correctivos del caso.